Esto es lo que se dedica a mi churri ¿Sabes? Mientras yo le grabo los pirrol y todo A la pesca para sus vídeos Mira, ¿ves? Esto es lo que se entretiene En pintorrejearme O sea, yo aquí pegando como una perra Con todos los cacharros, todos los chismes Y todo aquí Vengan para grabar eso, ¿sabes? Y ella mientras me pintorrejea Mira que maja Que bien se lo pasa Nos vemos en el vídeo Hola ladies, bienvenidas al canal un día más Y sí, esta es la segunda parte de maquillaje Del 50% de Carrefour En este caso son mis reyes Y mi cumpleaños, o sea, todo a la vez Salgo muy baratita Y bueno, han creído también algunas cositas De ropita Y deportiva Pero bueno, eso irá en otra sección Y bueno, sigo con el maquillaje Voy a enseñaros otra de las bases Que también me compré Esta es la Fit Me Que es una reposición Porque ya la tenía gastada Me va genial La adoro Deja la piel mate Este es el tono 125 Va muy bien con mi piel Se funde Queda mate Aguanta muchísimo Sin brillo Y yo la recomiendo Esta es una base Que me encanta También una de las bases Que me compré Es una Pro mate De Frío Por probar la base Y tal De esta ya la he utilizado Y Tengo que decir que No está mal No está mal Es un tacto diferente Distinto No sé cómo decirlo Porque A ver Lo voy a poner A ver Lo voy a poner aquí Es de alta cobertura Y se adhiere a la piel De una forma Como si fuera pegamento Una textura rara Pero sin embargo Es que Se integra Se fija No sé A mí me gusta Lo único malo Que noto A esta base Es que se oxida Un pelín Con lo cual Tengo que matificarla Con unos polvos Que se adhieran mejor A mi tono de piel Es el único inconveniente Pero la base Por dos euros Que salió No podéis pedir más Que me salió Por dos euros O sea Este es el tono Mate 08 Y me gusta mucho Además también La pillé En un tono más oscuro Para hacer los contornos Para hacer Un contouring Como se llevan ahora Y Esa función No la recomiendo Pero Como base La verdad es que Está muy bien Por ese módico precio O sea que esta Pues Os la recomiendo Otra cosa que compré Es la Estudio Secret De L'Oreal Paris Que es una Prebase Que dice Que corrige Alisa Unifica Atenúa Los poros Y deciros Que es Una auténtica Pasada Una pasada De verdad Yo no sé Según que piel Pues puede ir bien Puede ir peor Pero a mi piel Esto Es Una droga O sea Además que Se funde Se funde El maquillaje De una manera Además te quita Los pliegues Hoy no la llevo Te quita La línea De expresión Te suaviza Un montón Lo que es Los poros Y el maquillaje Queda mucho mejor Integrado A mi Esta base Me ha flipado Muchísimo Lo único Malo que es Una base Un poco Siliconada Vale Se queda Una piel Espectacular Es que Se te pone Una base Lisa Super suave Preparada Para el maquillaje A mi como Prebase Me ha gustado Mucho No la aconsejo Para todos los días La aconsejo Más bien Para ocasiones Especiales Para bodas Eventos Y Momentos Concretos Donde tengas Que ir Perfectas Sesiones De fotos A mi me ha encantado Esta prebase Además también El estar Al 50% Pues salió Mucho más barata Porque esto ha sido Un producto caro Ronda los 12 euros Y se nos quedó A la mitad Con lo cual Pues Yo lo veo Un chollo Ahora Pues Tenéis que Aprovechar Esta oferta También como base Saco por aquí La Fit Me De Maybelline En el tono Soft Honey 335 Que la he tenido Y esto es lo que es Un básico Socorrido Para llevarlo En el necesario Que por algo Se te ha caído El maquillaje O lo que sea Y que te vas O sea que esto es Genial para eso Como base en sí Pues No me gusta No me gusta Como base en sí Pero ya os digo Como para llevarla Para un estrés Para que te sale Alguna ocasión No lo sé Una emergencia Lo que sea Esto es Una maravilla O sea que El tono sí que es Un poco oscuro Para mi tono de piel ¿Veis? Con lo cual Para el verano Para hacerme algún contorno De hecho Es que esta creo Que la cogí Pensando en eso Para empezar a hacer El contouring Y eso Pues Para darme Zaz Zaz Que te vas O sea Todo es rápido Pero ya os digo Me salió por 3 euros Y dije Esta base está muy bien Porque la calidad Sí que es muy buena Se difumina muy bien Se integra Y Un chollo Esta Pero ya os digo Como base No la recomiendo Me gusta Pues eso Como emergencia Y para tenerla En el neceser Por si Bueno No cargas todo en ese cel Que mi neceser Suele ser muy pequeñito Que no lo tengo aquí Y entonces pues No puedo meter todo Al final se me queda ahí petado Y bueno Que me enrollo Con el neceser Otra cosa que me compré Fue el Color Tattoo 24 horas También de Maybelline Todo era Maybelline Y bueno Esto es Obvio ser divino ¿Vale? Me encanta Esta sombra Nunca he tenido Un pelín pot de MAC Pero me recuerda Muchísimo El formato Y incluso Pues La textura Porque no Tengo Pero la he espaciado Pero es que decía yo 20 euros En un botecito Pues Todavía mi Economía No da para eso Y ahora Con lo de Kat Von D Que también estoy Como Que quiero algo De Kat Von D Pero Aquí está ¿Veis? Es Pasada Pasada Es increíble Es preciosa Y en el párpado Pues fijaos muy bien La sombra Lo podéis utilizar De prebase De sombra Para poner el eyeliner Encima Una pasada Me encanta Voy a correr Que si no Se me va Bueno Me compré también Ya en labiales ¿Vale? Labiales Que no he sacado ninguno Y hay también Un poco de labiales También de Maybelline Todo Maybelline ¿Vale? Voy a sacar De los Estos Las cosas Las cajitas Bueno Estos son los Maybelline Drama Que Bueno Son mates No son muy duraderos ¿Eh? Pero bueno Estos salían A dos euros y pico Y bueno Pues Me gustaron muchísimo Este es el 630 New Perfection O algo así Que ya tengo Lo voy a poner en los dedos El New Y el 510 Red Essential O Essential Son dos colores muy bonitos Eso sí Pero en el labio No son todos los duraderos Que a mí me gustan Pero muy bonitos Los dos Muy De ahora ¿Vale? Y bueno Y este es Un Super Stay 24 horas Precioso Que ya he tenido Es más Lo tengo agotado Y lo he repuesto Y es Precioso Es como Un moradito Es guay Y este Es el color Si lo pones Pues no lo voy a poner Lo pondré aquí Sí El 195 Raspberry Framboise Infinite A ver si lo veis No lo vais a ver No lo vais a ver Bueno Saldrá por ahí Por eso Y por último Ya Sí, sí Lo último Lo prometo De L'Oreal Paris Perdré este De L'Oreal Paris Este Lápiz Eyeliner Que me encanta Me tiene enamorada No lo voy a abrir ¿Vale? Pero Voy a ir a parar Bueno Y os decía Que no lo iba a abrir Porque Me compré Dos Porque esto es un producto Que recomendaban Por aquí Por Youtube Y yo nunca Lo había cogido Sobre todo por el precio Porque me parecía que En una tienda 8 En otro 12 Entonces nunca Decidía comprármelo Porque casi todos Estos formatos Se secan muy rápido Y yo tenía una mala experiencia Con uno De Maybelline Entonces dije Puff Me daba un poco de palo De comprarme algo así Pero deciros que Me ha encantado Me ha super encantado Me salió por 4 euritos Bueno Salió Porque esto no lo compré yo Salió por ese precio Y este es el Super Liner De L'Oreal Paris Es un negro Negrísimo La punta Es muy precisa Hace un trazo Muy negro Muy finito Y A mi me encanta Me encanta Me encanta mucho Ya lo tengo abierto Casi dos semanas O tres Y va igual Que el primer día Se seca muy rápido Y hace un cut Ahí Precioso Entonces pues Lo recomiendo Y además Lo estaban comparando Con el de Kat Von D Con el Truppel Pues Fue como Mira pues Antes de gastarme 20 euros Que dicen que es El eyeliner de la vida Pues Me conformo con este Que vale 4 euros Y bueno Pues Es low cut Pero Es lo que Me hace bien A mi bolsillo Ahora mismo Porque Kat Von D Me quiere arruinar Y Por ahora No tengo nada De Kat Von D No Algún día Que hará algo Seguramente Pero es que Se me hace duro Y bueno Y bueno ladies Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os hayan gustado Mucho Los productos Que os hayáis reído Que os hayáis pasado Un buen rato Y sobre todo Que si tenéis algo Pues me comentéis Cómo van Los productos En sí Porque yo todavía Pues ya os digo No he tenido la oportunidad De probarlos Y me gustaría saber Pues cómo van A vosotras Y cotillear Pues qué han echado Los reyes Y bueno Que sin más dilaciones Pues tengo Instagram Mi Instagram Donde actualizo siempre Se llama Lady Pink Bea Y bueno Que nos vemos muy pronto Pero que muy pronto En un próximo vídeo Adiós ¡Gracias!